Aquí queremos de manera especial iniciar este mediodía nuestra comunicación saludando a los familiares de los hermanos suboficial mayor Carlos Alberto Sauce Ortiz y suboficial mayor o suboficial Luis Alexander Mendieta Alemán quienes dieron su vida por amor defendiendo el derecho a vivir seguros que tenemos las familias nicaragüenses en cumplimiento de su servicio entregaron su vida al pueblo, a la familia nicaragüense que somos familia de paz y bien fueron ascendidos póstumamente el día de hoy recibieron la medalla al valor extraordinario condecorado y además del ascenso y el reconocimiento póstumo a nuestros hermanos Luis Alexander Mendieta Alemán y Carlos Alberto Sauce Ruiz también fueron ascendidos o recibieron grados policiales todos los hermanos que participaron en la desarticulación de la agrupación delincuencial conocida como Chabelo en el departamento de Masaya el 10 de diciembre vamos a entregar a nombre de Gaspar en los municipios de Chontales, Huaco, Celaya Central y el Caribe Norte, Sur, Río San Juan los juguetes el 11 en Madrid, Getelí, Inúna, Segovia 12, 13 y 14 en Ginoteca, Matagal, Palión y Chilandera 16 en Rivas, Carazo, Granado y Masay 17 en municipios y distritos de la capital de Managua 17 16 17 18 18 18 19 20 20 20